Un día como hoy, 20 de junio, en 1811, Francisco Antonio de Sela da el primer grito libertario del Perú en la ciudad de Tacna, enfrentándose al gobierno del Virrey Abascal. Sela dirige grupos armados de criollos, mestizos e indios independentistas con quienes logra ocupar cuarteles realistas en la ciudad. Ante el éxito inicial, Sela se proclama comandante de las Fuerzas Unidas de América, y aunque se esperaba la adhesión de otros grupos rebeldes, la derrota de las tropas libertarias argentinas en la Batalla de Huaki frustra los planes de avance, por lo que el levantamiento tacneño no tarda en caer. 50 años después, un día como hoy, en 1861, nace el notable bioquímico británico Frederick Gowland Hopkins, Premio Nobel de Fisiología o Medicina de 1929. Gowland Hopkins estudia en la Universidad de Londres y se convierte en el primer profesor de bioquímica de la Universidad de Cambridge entre 1914 y 1943. Es conocido por sus aportes al conocimiento de las vitaminas, reconociendo estas como sustancias elementales que el cuerpo humano necesita recibir de la dieta y cuya falta produce enfermedades. Asimismo, descubre la presencia de las vitaminas A y D en la leche, relacionando el consumo de lácteos al crecimiento. Fallece en Cambridge a los 86 años. Esto sucedió un 20 de junio, un día como hoy.